No, no me digas nada Solo toma tus maletas y márchate, y márchate No, no me digas nada Que todo lo que dices no vale para mí Márchate y no des tú la vuelta Márchate y no voltees tu cara Pues no quiero que veas llorar a este hombre Tú sabes que te amaba Pero ya yo me cansé de andarte buscando Tú, mujer de la noche Que dejaste tus recuerdos en mis labios Se quedó el sabor de tu maldad Regresame mi corazón al hilo Regresalo, ese ya no es tuyo Sangrando, tú lo has dejado Ahora ya no es de ti Nada, nada, nada Te llevarás de mí Tú, mujer de la noche Que dejaste tus recuerdos en mis labios Se quedó el sabor de tu maldad Regresame mi corazón al hilo Regresame mi corazón al hilo Regresalo, ese ya no es tuyo Sangrando, sangrando Sangrando, tú lo has dejado Ahora ya no es de ti Nada, nada, nada Te llevarás de mí Pero ya no es tuyo Mi corazón al hilo Que mi corazón Mi corazón Regresame mi corazón CC por Antarctica Films Argentina